Bienvenidos amigos, que dicha tenerles por acá. Nuevamente tengo a una invitada que me estuvo apoyando hace un par de días con las preguntas que ustedes tienen sobre el estímulo económico que están recibiendo del gobierno federal. Así que decidí invitar a Patricia G. Martínez, como la pueden buscar en YouTube, para que entremos nuevamente en esta dinámica y poder contestar ese montón de preguntas que ustedes me hacen día a día. Así que, bienvenida nuevamente, Patio. Gracias Howard por tu invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros estamos acá para ayudarlos. Como dice Howard, son muchísimas preguntas, las que él ha recibido, las que yo también. Así que, pues, en lo que les podamos ayudar, aquí estamos. Y muchas gracias a todos los que están siguiendo en mi canal también. Y para los que todavía no lo han hecho, recuerden, aparezco como Patricia G. Martínez. Así que pueden seguirme ahí en YouTube también. Perfecto. Habiendo dicho eso, entonces vamos a empezar con las preguntas. Así que quédese hasta el final del video porque estoy seguro que les voy a contestar a muchísimos de ustedes sus preguntas que están tan ansiosos por saber esa respuesta. ¿Cuál es la primera pregunta, Pati? Claro que sí. Empezamos con la primera. Dice, tengo que pagar los 1,200 el otro año al hacer los taxes. Es una pregunta que muchos se están haciendo porque hay un rumor que se ha habido ahí por ahí que dicen que hay que pagarlos, pero vamos a ver qué nos dices tú acerca de eso. Sí, hay como un rumor por ahí, ¿verdad? Que las personas piensan que porque están recibiendo ahorita los 1,200 dólares después se los van a cobrar de los taxes. Quiero decirles que el gobierno federal ha dicho de que por ningún motivo ellos van a estar cobrándole a usted al momento que hagan los taxes del 2020 estos 1,200 dólares. Eso no lo van a estar pidiendo ellos de vuelta, así que despreocúpese por eso que no van a tener que pagarlos y tampoco son taxables. Así que por ese lado estamos bien. Exacto. Pasemos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente dice el señor Ramírez, solo recibió un cheque por 300. ¿Qué pasó con los 600? Bien, en este caso el señor Ramírez se está refiriendo al desempleo. Bueno, quiero aclarar algo bien importante con respecto al desempleo porque veo que muchas personas tienen dudas al respecto. Y es que lo que sucede es que el desempleo, cuando usted llena la aplicación, usted en este momento va a estar recibiendo dos pagos. Uno de los pagos es el que corresponde en base a la cantidad que usted estaba generando de ingreso en su empleo. Entonces usted va a recibir un pago por eso que puede ser normalmente entre 200 a 400 dólares semanales. Ahora, los 600 dólares que son parte del estímulo económico, eso es del gobierno federal. Entonces un pago es del gobierno estatal y el otro del federal. Es ahí donde está la confusión. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del estado en el que usted se encuentre, en algunas ocasiones usted va a estar recibiendo un solo pago, un solo cheque o depósito por la cantidad sumada. Es decir, si usted está recibiendo 400 dólares más los 600 del gobierno federal, tal vez un solo depósito por la cantidad de 1.000 dólares. Sin embargo, hay otros estados en los cuales usted puede que esté recibiendo nada más por separado de sus pagos. Quiere decir que va a recibir 400 dólares un cheque y otro cheque en la misma semana de 600 dólares. Entonces, así es como funciona. En otros estados tal vez pueda estar recibiendo usted cada dos semanas un cheque del gobierno federal que es de 600 cada uno. Está recibiendo un pago de 1.200 y tal vez otro cheque por aparte semanalmente del desempleo estatal. Entonces ahí sí es algo que espero haber aclarado para muchísimos que tienen dudas en ese respecto. Exacto. Ok, doña Francisca dice, soy de Kentucky y recibí 1.200 por segunda vez. ¿Me pagarán esto mes a mes? Bien, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esta pregunta es bien relacionada con lo que acabamos de contestar del anterior porque hay personas que están confundidas porque ven que recibieron primero el estímulo económico de los 1.200 y por ejemplo Kentucky es uno de los estados, quiero decirles que les están depositando cada dos semanas los 600 dólares acumulados de dos semanas, entonces se les hace 1.200. Entonces ahí ella está confundida y piensa que cada mes va a estar recibiendo los 1.200. Los 1.200 que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Estos son los 600 dólares por dos semanas acumulados y por eso es que lo recibió. Para las personas de Kentucky, si llenaron su aplicación de desempleo online, ustedes sí lo van a estar recibiendo semanalmente. Este es para las personas que lo han hecho tal vez en físico. Bien, pasemos con la siguiente pregunta. Ok, la siguiente dice que si tiene un trabajo propio, ¿va a recibir un desempleo? Si trabaja por su cuenta. Sí, bueno, acá entramos en la categoría de las personas que son self-employment, que tal vez son conductores de Lyft, de Uber o limpian casas. En este caso, este grupo de personas también va a recibir desempleo, nada más que va a ser un poco más tardado, va a demorar semanas para que ustedes lo puedan recibir porque a la vez se les hace más difícil poder verificar esa información y se les toma más tiempo. Cuando es un empleo que ya tienen que recibir en W2, se les hace más fácil poder verificar sus ingresos. Exacto. Así que lo va a recibir, pero téngales paciencia porque sí se va a tardar semanas o incluso meses pudiera ser. Esperemos que no sea su caso, pero sí es más tardado. Ok, y para todos aquellos que tienen niños y no les han ayudado, dice Marco, ¿debo child support para todos los que están en ese caso? ¿Me entregarán el dinero? En el caso de los que tienen deudas pendientes de child support, no les van a estar enviando el dinero. Ese dinero va a ser retenido y se le va a estar enviando a la pareja o al padre, al otro padre del niño que tiene la custodia de ese menor. O sea que a esta persona se le va a estar enviando esos 1.200 dólares, a menos que tal vez solo deba 800 dólares, le van a enviar 800 y lo demás, la diferencia es lo que estaría recibiendo. Y eso podría aplicar para las personas que tienen alguna otra clase de deudas con el IRS, como por ejemplo colección o alguna otra clase de deuda que está pendiente. Y ¿será que se lo quitan también? Excelente pregunta esa. No, la única excepción es cuando tiene una deuda de child support. Si usted no ha pagado, porque tal vez en el 2018 o 2019 usted tenía que pagar y no ha pagado el IRS aún, esa no es una causal, según ha dicho el IRS, para que puedan retener sus fondos y se le va a estar haciendo el depósito como a todas las demás personas. Ok, es bueno saberlo. Dice, hice mis taxes hace dos semanas. ¿Cuándo recibiré mi cheque? Si usted acaba de hacer sus taxes hoy en el mes de abril, diría yo, tenga paciencia porque una vez que usted declara sus taxes, se tarda más o menos el IRS unas dos semanas en procesarlo, ¿verdad? En aceptarlo y que ya les aparezca en el sistema y sea aprobado y se les envíe. Si tenían algún rembolso que hacerle, le van a hacer el rembolso y después de esto va a venir y le van a estar enviando su cheque de los 1,200 o depósito a su cuenta, según sea el caso. Pero sí, si ese es su caso, se va a demorar varias semanas más. Y para todas aquellas personas que no hicieron taxes ni en el 18 ni en el 19, ¿les tocará ayuda? Si no hicieron taxes en esos dos años, le recomendaría yo que vaya y haga sus taxes. Hay varias maneras en las cuales lo puede hacer. Puede hacer uso de herramientas en línea para poder hacerlo, como el TurboTax o también para aquellas personas que tal vez tienen un ingreso muy pequeño y que no se les exige que declaren taxes. Entonces, hay una herramienta en la cual usted puede ir a la página del IRS.gov en la cual usted, en la página principal, lo puede cambiar al español si gusta. Si lo cambian en español en la parte superior derecha, le va a aparecer un rectángulo que dice herramienta non fillers o non filers. Enter payment info here. Usted utiliza esa herramienta. Si usted está en ese grupo de las personas que tienen, que recibieron muy poco, que declararon muy poco y tal vez no era exigido por ley hacerlo, usted puede ir ahí, llenar una forma sencilla que tienen ahí para usted reportar lo que usted hizo. Y en ese caso, le van a enviar los 1,200 dólares. Así que esa es una excelente pregunta, Patty, de ahí de la persona que escribió el comentario. Bueno, esas son las preguntas más comunes que tenemos por el día de hoy. Así es que gracias, Howard, por tu tiempo, por contestar todas las preguntas. Yo sé que a veces quisieras contestar todos los comentarios que recibes, pero lastimosamente se contesta lo que se puede. Exactamente. Bueno, gracias a ti por tu tiempo, que has venido a querer contribuir para la comunidad. Y en efecto, a veces es muy difícil poder contestarles a todos porque escriben, qué sé yo, más de 500 comentarios al día. Porque acuérdense que no es solamente ese video que les acabo de poner, sino que vienen muchos videos atrás que venimos siguiendo este tema día a día. Y pues las preguntas se van acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, se me hace más fácil poder traerles un video para responder todas estas preguntas. Y nada más es de que ustedes estén pendientes para que ver en qué caso aplica su situación actual. Así que estamos ahí. Les dejo también las redes sociales al final. Pueden seguirme ahí en las páginas, en Instagram y en Facebook. Prácticamente todos los días estoy publicando cosas ahí también relacionadas con el tema o también con los bienes raíces. Y bueno, eso sería todo. Les pediría por favor que si tienen consultas sobre esto, no me llamen. Es más fácil que ver un texto porque el teléfono no me para de sonar y para mí es imposible poderles contestar a todos. Así que les dejo eso ahí. Gracias por su tiempo y nos estaremos viendo el día de mañana. También, si usted ya va hasta esta parte del video, esté pendiente de un video en el cual les voy a hablar sobre qué hace si no puede pagar la renta para el mes de mayo. Espero que les interese también. Así que estén pendientes y nos vemos en la próxima. Cuídense, bendiciones. Hasta luego. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video